Paras, party people Anocheció y no he podido verte Mujer será mejor que ya regrese a casa Tal vez mañana tenga mejor suerte Que hoy hablemos claro para saber qué pasa Anocheció y no he podido verte Mujer será mejor que ya regrese a casa Tal vez mañana tenga mejor suerte Que hoy hablemos claro para saber qué pasa Y vas a ver lo que se siente cuando estés sola y muy triste Hoy llorarás una amarga pena y el sufrimiento Te hará pagar lo que yo sentí en aquel momento Vas a saber que cuando un hombre te da el cariño sincero Será mejor que le des tu amor pero muy en serio Y no le digas por compasión solo a ti te quiero